... Hola, buenas noches. Gimnasio Boca. En un país arrasado por la corrupción, la violencia y la desigualdad, pretendemos buscar un culpable. Políticos, jefe de barra, dirigente, policía, todos conviviendo en la misma circunstancia. Ministerio de Seguridad, que llegó tarde, que pasa esto, que aquello, que la política, problemas entre la cúpula y esto, todo igual. ¿Saben qué pasa? Que si no viene gente a cambiar esta estructura en la cual estamos, no hay ninguna seguridad que el fútbol siga siendo espectáculo, que el fútbol siga siendo para la familia. ¿Por saben qué? Este es otro el problema. Este es un problema moral, educativo, cultural. Y si no solucionamos ese problema, estamos listos por todo. Entonces tienen que entender que esa gente que nosotros pedimos que venga, venga con ese cambio notorio. Porque buscar un culpable acá, muchachos, como dice Dillépolo, en el lodo estamos todos, muchachos. ¡Vamos! ¡Chau! ¡Gracias! ¡El mejor! ¡Gracias! La mejor verdad de la milonesa, por favor. La mejor delito. La mejor... Ponete...